Medicina legal confirma el deceso de Alejandro Mason. Este día, en horas de la mañana, la institución de gobierno dio a conocer a través de una esquela de defunción la noticia del deceso del ex asesor de seguridad nacional del gobierno de Nayib Bukele. En el acta se asegura que la causa preliminar fue por un edema pulmonar. Mason fue internado en el hospital cuando ya se encontraba bajo detención provisional al ser acusado por el presidente Nayib Bukele de ser un doble agente. Esto tras ser arrestado el 9 de agosto de 2023 por realizar señalamientos en contra del diputado de Nuevas Ideas, Eric García, acusándolo de tener nexos con el narco, nepotismo y lavado. El ex asesor de seguridad estaba recibiendo terapias ya que luego de sufrir el accidente cerebrovascular le practicaron una craneotomía en el hospital Rosales, según sus familiares. Hace unas pocas horas, un vehículo del servicio funerario y un vehículo de la familia de Mason salieron de medicina legal con el cuerpo del ex asesor. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Si te ha gustado el video, compártelo y déjanos un like. Haznos saber tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios. Te leemos. ¡Gracias! Jobs Tienes 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 S everybody Tienes 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 нал S Tienes